Bueno, es un día contradictorio, ¿no? Es el día de los veteranos y el día de los caídos en Malvinas e inevitablemente, bueno, también es un día como de luto. Y a su vez, contradictoriamente, también es un día que recuerda una gesta patriótica, de defensa de la soberanía, que es algo que sigue completamente vigente. Así que, con sentimientos encontrados, pero muy fuertes, siempre es una fecha fuerte para nosotros, los veteranos. ¿Y cómo ves a la sociedad? ¿Ves que es solidaria cuando llegan estas fechas? Si se recuerda, si las instituciones las tienen en cuenta, o como país, ¿cómo, digamos, de alguna manera, cómo nos manifestamos, que eso es muy importante? Bueno, yo creo que se cumplen 33 años y en los últimos, a partir de los 30 años, hay un poco otra actitud, porque siempre el tema de Malvinas fue algo que se asoció, en parte justificadamente, obvio, con la dictadura, ¿no? Y ahora se puede separar un poco las cosas y ver que más allá del gobierno de facto que teníamos en ese momento, la causa de Malvinas como símbolo de defensa de la soberanía es algo a reivindicar. Y creo que la sociedad lo ve un poco con otros ojos, ¿no? Pasó el tiempo, se pudo separar las cosas. Y también, igual, falta tomar conciencia de que todo es soberanía, ¿no? Hay una soberanía territorial, económica, pero también hay una soberanía cultural, los bosques son soberanía, el lago escondido es soberanía, hay muchas cosas que tenemos que ver lo que es todo uno, ¿no? La defensa de lo que es nuestro, ¿no? Como quien defiende su casa y las cosas que tiene adentro. Sí, como que los argentinos por el momento se olvidan, ¿no? ¿Cuál es su territorio? ¿O esa es la sensación que da, por lo menos? Sí, yo creo que hay una conciencia que crece, lo bueno es que yo veo que crece, pero sí, todo es soberanía, YPF, Aerolíneas Argentina, el espacio aéreo, las comunicaciones, falta mucho, pero creo que hay una conciencia que aumenta, digamos que está en aumento de parte de la gente, porque no es una cuestión formal recordar un día así, ¿no? Es algo, es la historia reciente, la historia viva, estamos los excombatientes, hay un montón de cosas y es fuerte, es fuerte porque fue un hito muy importante en la historia del país, se vio quiénes fueron los amigos y los enemigos y sigue siendo igual en ese sentido, los amigos de Malvinas, los que nos apoyaron, siguen siendo en general los amigos y los que fueron nuestros enemigos siguen siendo nuestros enemigos, en ese sentido está todo bastante igual. Sí, hay muchas cosas que también se mantienen ocultas, ¿no? Y en determinado momento empiezan a hacer ruido de nuevo y salen a la luz, cuando hay, digamos, movimientos de gobierno, cuando hay cambios, ¿no? En los territorios, tanto latinoamericanos como el nuestro, eso lo sentís, ¿lo ves? Sí, por supuesto, todo nos afecta, yo qué sé, nos afecta el hecho de que Inglaterra, Gran Bretaña acaba de anunciar que va a fortalecer su guarnición militar en Malvinas, nos afectan montones de cosas, por ejemplo, a nivel de veterano de Malvinas, nosotros recién tuvimos un revés de la Corte Suprema de Justicia, que desestimó una denuncia por torturas a soldados en Malvinas y es una cosa por la cual nosotros seguimos peleando, porque no son cosas que se pueden dejar pasar, porque, repito, están vigentes, las personas que lo ejercieron están vivas, es historia reciente. Y un montón de cosas más, es decir, el movimiento de veteranos de Malvinas, que somos unos 20.000 hombres esparcidos por todo el país, es un movimiento que igual está activo, por más que el grueso de la población no lo conozca, pero nosotros, por ejemplo, seguimos pidiendo una revisación médica obligatoria para todos los que participamos en la guerra. 33 años después, por el simple hecho de que nunca lo hicieron y de que sigue habiendo problemas que todavía se pueden resolver. Hay unas cuantas cuestiones, pero de cualquier manera yo quiero reivindicar de que nosotros sentimos que es una gesta o una fecha que cada vez tiene más contenido y que cada vez se asocia a otras cuestiones que tienen que ver con la soberanía y en la cual cada vez participan las nuevas generaciones, los jóvenes, que son los que ahora tendrán que tomar la bandera de seguir defendiendo lo nuestro.